Hoy salí pa' la disco Con los muchachos Mi intención era matar este despecho No sirvió de nada porque te llamé borracho Que me has hecho No hay derecho Porque Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sea mala, mira cómo me tiene ¿Qué tal desesperación? Reisa hacerte esta canción No saquen el corazón que están robando Soltero la paso bien Pero extraño a mi mujer No saquen el corazón que están robando Me paso pa' recoleta Con el coro en la maleta Porque es que ya no respetan Ni te lo quieren robar La llamo y no me contesta Será porque está de fiesta De un gol a los noventa Cuando estabas por ganar Ya no soy yo El que te toca Somos rivales River y boca Todas esas cosas que hiciste conmigo Las haces con él Y eso Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sea mala, mira cómo me tiene ¿Qué tal desesperación? Reisa hacerte esta canción No saquen el corazón que están robando Soltero la paso bien Pero extraño a mi mujer No saquen el corazón que están robando Lo saquen el corazón que están robando Lo saquen el corazón que están robando Gracias por ver el video.